Tenemos que matizar y no irnos a la descalificación contra los empresarios. Yo sé que ese no es tu propósito, pero es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos, merece respeto, protección. El que logra un patrimonio con trabajo de acuerdo a la ley, merece respeto. No todo el que tiene es malvado. Nosotros, no, estoy en contra de la riqueza mala vida, de los que utilizan un cargo público, una relación, y mediante el tráfico de influencia o la entrega de contratos, de bienes, se hacen inmensamente ricos. De la noche a la mañana se hacen grandes con la riqueza mala vida. Esos son los que no deben de permitirse. Esos son los que hay que señalar, incluso estigmatizar, como corruptos, como corruptos. Esos son los que no deben de permitirse.